Hola chicos, estamos en el nuevo episodio Estamos en el tercer El tercer episodio de esta De esta fantástica serie Y hoy, como Aquí agarrando madera Porque ya se está haciendo de noche Apenas se hizo de día, ya se está haciendo de noche Eso es injusticia Y ya me tengo que ir otra vez ¿Qué me dirás, pollo? ¿Qué pasa si le doy un espalazo? Ay, lo maté, no fue mi intención ¿Quién está en mi casa? No me lo creo, me acabo de perder ¿Y mi casa? No me lo creo Hola, me quito bastante vida, eh Ahí está mi casa Adiós Adiós, muy buenas Este es mi pequeño Mi pequeño refugio Y aquí, mira Y aquí estoy Este es mi personaje No llevo nada de Airo Y este episodio se va a tratar de Intentar Consiguir mi primero Mi primer Mi pera, algo para equiparme Un pollo Voy a preparar un pollo No, si ya oyeron ustedes también No me lo creo Aquí se va a ir un zombie Y para que lo oigan bien Mira, ahora sí ya subí todo el volumen Pero me lo voy a subir más Para que lo oigan bien Miren Pero yo como estaba diciendo Guau, guau, guau Así Me voy a llevar un pollo En el camino Y de hecho ya me puedo hacer La fogata La conocida fogata Y eso la voy a hacer En el cuarto capítulo Para no perderme Mira aquí está Ya la puedo hacer Si no me equivoco ¿O no? Sí, mira A ver Y si quieren A ver, la voy a hacer ahorita Ya A ver, voy a agarrar madera Y si ya tengo madera Lo que me faltan es palos ¿Cómo se hace? Bla, bla, si Aquí Palitos Que nos escondan Aquí Vamos a hacer un poquito más Un poquito Un poquito Uno de estos No, no me lo voy a creer No me lo creo Espérenme Espérenme No, este no, este no Espérenme, este ¿Qué es esto? Tronco de abeto sin corte Tronco de abeto ¿Es este? Este más Este más Este más Ya no importa ya Luego lo hacemos Voy a agarrar ocho palos Voy a agarrar Una de estas que conseguí Esto de esto 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 sí Me voy a llevar Un poquito de piedra Un poquito de palos Y un poquito de madera Aquí estoy oyendo Los zombies Esto Vamos a bajar Otra vez Vamos 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 acá Acá son de En el otro capítulo Que ya lo deben estar viendo En el otro capítulo En el otro capítulo Creo que hice Creo que aquí hice Un esto La cueva esta La cueva esta Que es muy extraña Y aquí Tengo un montón de Tengo un montón de Un montón de ¿Cómo se llama? De De carbón Voy a agarrar un poquito más Y justo lo que pensaba Y por otro pico José Luis ¿No tienes otro pico? No Se me olvidó Lo único que se me olvida El pico El pico Pico Pango No Bingo Vamos Vamos Esta agua La tengo que quitar Si o si O puedo hacer Un cubo Pero no tengo Iron Si es cierto No tengo Iron Iba a hacer un cubo Pero no No tengo Iron A ver Póndame Aquí están Pequeños Que están Que están Tan Tan pequeña Pero Creo que me falta A ver Si los estoy oyendo A ver Aquí están los zombies Están arriba de mi Solo que puse esa madera Y no pueden entrar Y vamos a poner Un poquito de piedra Y un poquito Más de madera Están arriba No sé si los están oyendo Pero Está arriba Está arriba el zombie Y lo estoy oyendo Y me está poniendo Muy nervioso Siento que pueden entrar Y me va a matar Y otra vez Vamos a bajar ya Hay que dejarnos De cosas esas Y ya Espérate ¿Qué era eso? Ahí Espérate Ah Pero también hay Oye está Con este No será No será El mejor lugar Para ir Para Para llevarse carbón Si No Yo creo que si Llevo Cuatro Tres Picos Y ahora Y ahora Si vamos Vamos a empezar A Picar 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 El otro Duró El otro No de verdad No tengo idea Cuanto Duró el otro Episodio Pero Este vamos a intentar Llevarla No Este vamos a intentar Llevar O que sea Iron Porque Necesito Iron Para muchas cosas Necesito Pasar un escudo Necesito mucho Iron Lo más que quiero Quiero Creo que Primeramente Dios Para Este es el tercero Para el cuarto Primeramente Dios Para el cuarto El cuarto Episodio De este De esta serie Primeramente Dios Voy a empezar A construir mi casa Primeramente Dios La voy a intentar Voy a intentar Hacer una mansión Pero por eso estoy Recoletando Madera Y no me quiero Llevar mucha Porque Porque es que Fuera de cámaras Voy a Recoletar madera Porque necesito Madera Para hacerme La mansión Entonces Fuera de cámaras Voy a Voy a hacer La mansión Mira Lo que dije Necesitaba Iron Y aquí Tenemos Iron Mira Para que vean Que es Iron Y no es un engaño Aquí tengo Más A ver Vamos a ver Si hay más Si hay más Ya tenemos Seis de Iron Ah no tengo A ver Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Por acá Aquí Vamos a ver Vamos a ver En esta versión En esta versión De Minecraft Antes la versión De Minecraft Era diferente Si Antes no se podía Eso Pero ahora Creo que Con esta versión Nueva Si tú juntas Un pescador Con Si tú No Si perdón Si tú juntas Un Espérame Si tú juntas Un Un Aldeano Al agua Y lo llevas Al agua Un aldeano Y lo llevas Al agua Si tienes Un aldeano Y lo llevas Al agua O haces Que tenga Agua Al lado De su Se convierte En pescador Eso no lo sabía Yo Pero apenas Me lo acabo De averiguar Y con lo averigüe Porque es que Yo tengo Yo estoy Praticando Ahorita Como apenas Estoy empezando Pues yo tengo No sé si En el primer Episodio Creo que Alcanzaron A ver Que tengo Otro mundo De Minecraft Y ahí es donde Yo entro Y a ver Y lo probé Y sí Es cierto Y sí Y luego hice Y también Si juntas Creo que hay Tres Hay dos hornos Nuevos El normal Que es este El que tengo Y hay dos Que solo es para Una comida Y otro es para Hierro Pero sí Solo para Mineral De hierro A oro Y esas cosas Y entonces Dije Pero creo que El de Que se necesita Oro No El de El de El oro Que solo puedes Echar ahí Creo que Es el de Creo que es Un horno Pero como de hierro Lo quiero hacer Pero necesito Este de hierro Y una Y piedra lisa Y esto supuestamente Agarro esta piedra Y la cocino Y no es piedra lisa En el otro mundo Que tengo Lo probé Y no es piedra lisa Eso necesita Otra piedra lisa Que no sé que sea Entonces les pido En los comentarios Que me digan Qué es Y para saber Cómo hacerlo Y si puedo En el próximo capítulo Ya les dije Que primeramente Dios Voy a hacer Voy a intentar Hacer la casa Y para el quinto Episodio Primeramente Dios Voy a empezar A salir Y voy a buscar Pueblos Mira justo Lo que estoy diciendo Mira justo Lo que estoy Estoy hablando De pueblos Y eso de Iron Y mira ya Encontré Iron Entonces Ya encontré Iron Encontré Iron Encontré Iron Lo necesito Agarrar Porque Si no me voy A quedar sin Iron ¿Cuánto iron Tengo en total? ¿Cuánto oro? ¿Cuánto iron Tengo en total? Creo que Tengo Tengo 10 de iron Necesito más iron Necesito Más iron 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 man ¿Cuánto? Esperen Voy a poner Voy a empezar A hacer el iron Ostras Tu compa Aquí ya tengo La mesa De crafteos Voy a empezar A hacer iron Porque Necesito que Crezca el iron ¿Ve? Mira ya puedo Hacer la fogata Y ahora Si me deja Eso Es muy Extraño Aquí vamos a dejar Dejar 5 de carbón Esto aquí Esto aquí Por lo menos Lo que se va haciendo Pues tú mira No más Y aquí Pues nada más Y nada menos Chicos Acabo de encontrar Una cueva Vamos a explorarla Tantito A ver Esto aquí Esto A ver Por cierto Nunca piquen Abajo de ustedes Si no Les puede caer En el lava O arriba De ustedes Mira Justo Aquí hay más Iron Mira Aquí hay iron Mira Aquí hay iron Porque luego Me dicen Esa no era iron Esa no era iron Unidad extraña Y si es iron Pues no sabía Pero es que Esquisito que Puedo caer En otro lugar Mira Aquí hay bastante iron Vamos a ver Con esto Creo que Espérame Ya tenemos bastante iron Sí Piste Yo ya iba a ser de mina No lo estoy Voy a Voy a esta parte Que siento que Me puedo caer Y aquí está Cuánto ahí lo tengo Y tengo nueve más Y tengo nueve Y ahora sí Ahora sí Voy a despedir el video Y nos vemos Para la próxima Chao Chao Fuá